¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De verdad? Hoy estoy viendo que este pelo no me gusta nada para grabar, ¿eh? O se me va a peinar de otra manera. A ver, igual después de ver estas imágenes, os pensáis que soy una maniática del orden. Pues nada más lejos de la realidad. ¿Habéis visto la película de Interestelar? Su casa, ¿no? La casa de que sale al principio. Pues qué peor que eso. La casa de Interestelar llena de pelos. Llena de pelos de gato. A ver, que esto no viene al caso. Total, que yo lo que quería era mi sudadera rosa. Quería ir a juego con el vídeo anterior. Pero bueno, que todo esto viene a colación de que quería ejemplificar realmente el día a día de una persona con top. ¿Cuántas veces no habríamos dicho cada uno de nosotros que tenemos un poco de top? Pues lo cierto es que estas personas lo pasan realmente mal. Y os voy a poner otro ejemplo. Pensad en vuestra comida favorita del mundo mundial. Uno de esos antojos que nos suelen dar de vez en cuando. Bueno, a mí me dan todos los días. Esa comida se te mete profundamente dentro de la mente y no puedes dejar de pensar en ella hasta que te la comes. ¿Habéis sentido esa ansiedad? Es el ansia que te inunda. Por comeros esa tarta de chocolate o ese croissant de mantequilla como los manolitos. Pues multiplicad esa sensación por 100 y os haréis una idea de la sensación que padecen estas personas. No es nada agradable, ¿verdad? Pues a ese pensamiento es lo que dentro de este trastorno llamaríamos obsesión. Lo que tú sientes se llama obsesión. Y el acto de comernos esa tarta de chocolate o ese croissant es lo que llamaríamos compulsión. Por lo tanto, el trastorno obsesivo-compulsivo se compone de dos fases. Por un lado, se produce la obsesión, que es el conjunto de experiencias que la persona experimenta de manera interna y subjetiva. Es decir, cada persona lo vive de una manera distinta. Pues estas experiencias se introducen en la mente de quien lo padece y lo hacen en los momentos menos oportunos. Es como esa canción de reggaetón que se te mete aquí. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. ¿Vale? Y que no se te sale de la cabeza, por mucho que la odies. A ver, esto tiene su explicación, pero no viene al caso. Pues estas intrusiones provocan una ansiedad que te mueres y unas ganas de tirarte de los pelos tremendas. Pues las obsesiones más frecuentes serían las siguientes. Para aliviar la tensión y ansiedad que provocan estas intrusiones, se produce la compulsión. Que se trata de una conducta repetitiva o incluso un acto mental intencionado. Estos pacientes se obligan a sí mismos a realizar actos en respuesta a la obsesión que tienen en ese momento para evitar que se producase malestar que les provoca. A veces lo que suelen hacer es seguir o marcarse unas reglas fijas para no sentir en esa ansiedad. Como por ejemplo, lo que habéis visto de ordenar la ropa por colores o por tamaños. O lo que viene siendo, pues seguir un patrón fijo, ¿no? Pues algunas de estas compulsiones más frecuentes serían las siguientes. Pues después de ver las principales compulsiones, me pregunto si el toque estaría relacionado con el síndrome de diógenes. Y ahora vamos a ver qué diferencia unas de otras. A ver, las obsesiones no se pueden observar a simple vista, pero las compulsiones sí. Y como dato curioso, indicar que la palabra obsesión proviene del latín obsesio, que significa asedio. A ver, para los jugadores del Warcraft, imaginaos que sois uno de los personajes del Alianza o de la Horda. Y una de esas obsesiones sería Garros Grito Infernal, que no para de dar por el cerebelo a la rey de turno en Asedio de Orgrimmar. Y quien esté ahora mismo con cara de pasmado, porque no tiene ni de lo que estoy diciendo, ¿vale? Os recomiendo probar este juego y leeros algunos de los libros, que son fantásticos. Sí, soy muy friki. Ya, ya lo sé. No me da igual. Y os tengo que dar una mala noticia, neurofrikis. Uno de cada 50 de nosotros puede sufrir TOC, según los estudios. Y uno de cada 200 niños, pues también. Así que igual, tan raro, tan raro, pues no es. Pero también tengo una buena noticia, que es tratable. Aunque primero vamos a ver sus posibles causas. Pues la verdad es que ni puta idea. A ver, se han hecho muchos estudios, pero ninguno es concluyente. A ver, algunos estudios indican que es genético, pero no saben cuáles de esos genes están hechos mierda. Otros dicen que se debe a una actividad anormal en mis queridísimos neurotransmisores, pero realmente no se sabe si es la causa o un efecto del TOC. Y otros estudios apuntan a los ganglos basales. Venga, que no son tantos, ¿eh? ¿Os acordáis de otro vídeo? En fin, un despropósito total. De todas formas, hay varias hipótesis que indican una mejoría en este trastorno gracias a ciertos fármacos relacionados con el aumento o la disminución de la serotonina y la dopamina. Por un lado estaría la hipótesis serotoninérgica. ¿Por qué se piensa que la serotonina es uno de los neurotransmisores implicados? Pues porque los llamados ISRS, es decir, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, han tenido éxito en el tratamiento del TOC. Pues estos fármacos son los que yo llamo los 5 fantásticos. Estaría la fluoxetina, que es el antiguo Prozac, la paroxetina, la fluvoxamina, la sertralina y el citalopra. ¿Y cómo actúan estos fármacos? Bueno, pues a grandes rasgos haciendo que haya más serotonina en el cerebro. Y pues si no lo sabíais, este es el neurotransmisor encargado de que estemos superhappys. Por otro lado tendríamos la hipótesis dopaminérgica. La dopamina, es que es tan buena y tan maja y tan asquerosa a la vez. Pues como el cerebro de casi la mitad de los que tienen TOC le hace a los ISRS, pues a los señores investigadores se les ocurrió probar con este neurotransmisor. Claro, como también se sabía que los ganglios basales estaban metidos en el ajo y la dopamina proviene de una de sus áreas, pues allá que experimentaron primero con los animales, pero descubrieron que sustancias como las anfectas que hacen aumentar así los niveles de la dopamina provocan movimientos parecidos a las conductas que se observan en el TOC. De hecho, el abuso de estimulantes como la cocaína causaba conductas no intencionadas, repetitivas y complejas parecidas a las del TOC. Pero una de las relaciones más sospechosas por producirse una disfunción en las cantidades de dopamina en los ganglios basales es la del TOC con el síndrome de Tourette. Como vimos, el Tourette se caracteriza por un conjunto de tics motores y vocales, pero es que entre el 45 y el 90% de los pacientes también muestran síntomas obsesivos compulsivos. Si no tuviesen estos tics, de hecho, pues serían diagnosticados de TOC. Estudios genéticos muestran que ambos trastornos están relacionados, llegándose incluso a suponer que un mismo factor genético, como puede ser una mutuación o una anomalía en los cromosomas, se podría manifestar en forma de tics corporales en el caso del Tourette y de tics mentales en el caso del TOC. Y luego estaría la hipótesis serotoninérgica-dopaminérgica. Aquí unimos las dos. Pero vamos, que ya se me habrá ido la mitad de los viewers, por no decir el 90%, y no me extrañaría porque acabo de soltar una parrafada tremenda. ¡Aburrido! Así que, si alguien queda en pie y tiene un poco más de interés en saber cómo funciona esta hipótesis, pues muy gustosamente le digo en Google donde lo puede buscar. Bueno, y como ya me meta a hablar de la neuroanatomía del TOC, pues me mandáis al carajo. Así que termino diciendo que el tratamiento estrella para el TOC sería una combinación de clonipramina, que es otro ISRS, que junto con alguno de los cinco fantásticos que hemos visto antes, pues tiene un efecto de la leche. Vamos ya, la hostia. También funcionaría la terapia conductual, pero en los casos más extremos, donde las otras dos opciones no funcionasen, pues se optaría por la psicocirugía, para eliminar la conexión entre la corteza cerebral y los ganglios basales. Bueno, que al final voy a cambiar el nombre del canal por Neuroparrafadas con Lizzie, porque de verdad, cada vez me paso más. Así que espero no me odiéis. ¡Adiós!